... Y ya está aquí con nosotros, como siempre, en esta Escuela de Padres, nuestro médico y orientador familiar, Amador Martínez. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar, Amador, de una realidad que hay, además, en nuestro país. Y es que un 25% de jóvenes en España no trabajan ni estudian en edades entre los 16 y los 24 años. Viven con sus padres, dependen de sus padres y no hay un futuro, ¿no? ¿Qué es lo que ya pasa? Bueno, hombre, ya esa cifra es una cifra un poco, es decir, muy sorprendente, porque no es comparable uno de 16 con otro de 24 años. No tiene nada que ver. El de 16 todavía está, bueno, acabo la ESO, si es que la ha terminado. Con lo cual todavía quiero decir que lo que sorprende es que no estudie cualquier tipo de formación, o bien el bachillerato encaminado a estudios universitarios o a FP, con más salidas profesionales que las universitarias, sin ninguna duda, ¿no? Pero todavía suficientemente desprestigiada en nuestro país, aunque cada vez menos, ¿no? Esta cosa ya la joven de 24 años, que ya se supone que ha terminado su preparación universitaria o FP o lo que fuere, idiomas, y que se encuentre en casa sin expectativas. Esto es muy preocupante para la persona que lo sufre, para la familia y para la sociedad. Es algo realmente dramático, porque son los años de mayor capacidad, bueno, no los de mayor capacidad, que vendrán después, pero los años de mayor energía, de muchas posibilidades, en las que queda prácticamente casi todo por hacer todavía, ¿no? De hecho, estas personas con 24 años, nadie ha tenido una gran responsabilidad, ni profesional, ni otro tipo en general. Es decir, que no han aportado tampoco a la sociedad nada. Su presencia como personas, como ciudadanos, que es mucho, es todo, ¿no? Pero, es decir, a nivel de la entrega que la sociedad también, y los que lo rodean, se merecen y esperan, pues no han podido aportar nada. En trabajo, en sensibilidad, en todo tipo de virtudes personales y sociales que tienen que ir proyectadas hacia los demás también, ¿no? Entonces, esto es muy preocupante y es doloroso. Esas edades, ¿no? Entre los 23, 22, 23, 24 años, que, como bien dices, han acabado, ¿no? Tal vez sus estudios no encuentran una salida laboral, pero, claro, tampoco hacen nada, ¿no?, diariamente. ¿Qué comportamientos tienen? Claro, esto, cuando es así, ya sabes que las estadísticas, pues, bueno, son siempre muy interpretables. Sí, un poco alarmante también. Y hay que ver qué muestra se ha tomado para determinar que un 80% o un 25%, bueno, esto yo siempre lo pongo entre comillas, porque si hemos hecho una encuesta de 500, en fin, que esto parece quizás un poco excesivo. Pero, bueno, estará próximo a esta realidad, ¿no? Lo complicado no es una situación de desempleo, así, momentánea, sino una falta de proyecto, una falta de metas, una falta de objetivos, un que vayan pasando los días, las semanas, los meses, sin ilusión, sin planteamientos de futuro, sin motivación para... Eso es lo peor, porque cuando pasan no demasiado tiempo, empezamos a caer en unas rutinas que son perniciosas. La comodidad, el desorden de horarios, bueno, salidas hasta no sé qué horas, quizás. Además, como eso es difícilmente soportable para uno, y generan en la familia un ambiente un poco desagradable, pues, empiezan a aparecer los malos rollos, ¿no? Los enfados, el aislamiento, los gritos, la suspicacia, la hipersensibilidad, y empiezan a deteriorarse las relaciones en la casa, a veces, no siempre, es uno de los riesgos de esas situaciones, ¿no? Pero, ¿qué haces ahí? Pero, ¿que no vas a buscar trabajo o no? Que, a veces, los padres también nos impacientamos, a veces, sin ser sensibles a lo que ese chico o esa chica están sufriendo en ese momento, ¿no? Entonces, esa es una realidad muy peligrosa si se mantiene en el tiempo, no demasiado tiempo, valga también la redundancia, porque deja a la persona flácida. Todos sabemos lo que supone estar encamado 15 días por una gripe. Pues, no se sostiene. Se ve esa marea, tiene que volver a entrenarse. Y si te pone una férula en una pierna, pues, se te atrofia la musculatura en poco tiempo. Y luego, la rehabilitación cuesta mucho. Lo mismo pasa con el ejercicio de todas nuestras potencialidades. Si se queda ahí, inactivo, sin proyecto, sin meta, pues, empieza a entrar en una especie de indolencia, de pasividad, de desánimo, de sentirse mal con uno mismo, de baja la estima propia, la autoestima, creemos menos en... Y nuestra capacidad de afrontar esa realidad, que es compleja, disminuye... Ese es el mayor problema. No una situación momentánea en la que el chaval ha terminado la FP y vuelve a casa, o el estudio universitario que haya sido, y vuelve a casa. Porque eso es normal. Es difícil que encuentre un trabajo de manera inmediata. ¿No? Pero, ¿cuál es la actitud? ¿Cuándo vuelve? ¿Y cuál es la actitud de los padres cuando este chico o chica vuelve a su casa? Porque necesariamente requiere una adaptación nueva. De entrada, el conflicto suele venir porque están acostumbrados a vivir de una manera muy autónoma, con sus usos, sus costumbres, sus rutinas. Nadie les pregunta cuándo, ni cómo, ni por qué. Y vuelven a casa de su madre y su padre y de su madre. ¿Dónde has estado? ¿Con quién has salido? ¿A qué hora vuelves? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuánta televisión ves? La pelea por el mando de la televisión, aunque esto parezca utópico. Es decir, pequeños conflictos de este tipo que nos indica que es necesario por parte de los padres ser consciente de que esta situación se va a producir, que requiere volver a encajar las piezas, por parte del hijo también, y de alguna manera... Ahora se emplea mucho, todos escuchamos el tema del coaching, incluso empresas de coaching, de asesoramiento, de motivación, para conseguir objetivos, metas profesionales, para el desarrollo. Tenemos una sección, además, todos los martes de coaching. Claro, de coaching. Entonces, ¿qué mejor que ejercer esa función de coaching, de ánimo, de motivación, por parte de los padres? ¿Por qué no? ¿Quién motiva mejor que un padre o una madre? A su nivel. No me refiero a nivel profesional. O sea, ese volver a casa supone un reto, nuevamente, adaptación, de entre todos los que están, forma parte de esa unidad familiar, y requiere sensibilidad por parte de unos y por parte de otros. Pero, desde luego, lo que los padres creo que debemos hacer en esas situaciones es motivar al hijo, dándole tiempo suficiente, sin empacientarnos, para que piense, piense, tenga tiempo de reflexión, para ver qué quiere hacer con su vida, qué quieres hacer con tu vida, para que piense un verdadero proyecto personal de vida, que a lo mejor hay chavales a esa edad que lo tienen ya, pero otras veces no. Otras veces no. La vida no puede ser una sucesión de segmentos sin continuidad. Tiene que haber una meta, un objetivo que movilice nuestras potencialidades y nuestras capacidades, con esfuerzo, porque todo esto cuesta siempre. Y debemos tener, los padres generar, los padres, los profesores, metas grandes, lo que se ha denominado clásicamente la magnanimidad, grandes objetivos, objetivos razonables, acordes con nuestra capacidad, no por encima de nuestra capacidad, pero siempre ambiciosos, grandes objetivos. Para eso hay que reflexionar, no me puedo ir dejando llevar por los acontecimientos que van pasando en un momento determinado, para acá, para allá, en una actividad febril, que al chico o a la chica no le deja tiempo ni para pensar, pero yo qué quiero hacer, a ver, vamos a ver, estoy haciendo en este momento lo que querría hacer, a veces me veré obligado a un trabajo que no me gustaba, pero bueno, porque no hay otra opción, pero no debo perder la meta, y que esto es un medio para conseguir un objetivo final. Ese es el planteamiento. Y luego, otro aspecto, otra dimensión esencial, que es el de la humildad, el de reconocer cómo soy, conocerte a ti mismo, primera base. Y en segundo lugar, que todo eso que yo hago, todo ese proyecto personal que quiero desarrollar, tiene que estar también al servicio de los demás, empezando por los que tengo alrededor y la gente con la más próxima y la sociedad en la que me encuentro. Esto puede parecer un poco estratosférico, cuando el individualismo crece por momentos en todo lo que nos rodea, pero es imprescindible, porque si no, la gente puede llegar a un objetivo, pero es un amargado en su vida. Decíamos aquí, la primera sesión, si te acuerdas, Verónica, que el objetivo de la educación y toda relación, que es verdadera relación personal es educativa, es enseñar al otro, en este caso a los hijos, a usar bien la libertad y a ser responsable de sus actos. Y esto sí que es perfectamente actual en lo que estamos considerando. Usar bien la libertad y ser responsable de tus actos. ¿Cómo usar bien la libertad? Elegiendo lo bueno, el bien, lo bello. Eso es elegir bien y usar bien la libertad y luego ser responsable. Pues eso mismo con el proyecto. Tenemos una idea de un proyecto, de un objetivo en la vida, proyecto personal en el que yo ponga todo mi esfuerzo y para eso te pido que me ayudes. Y para eso el padre, la madre, que vea a su hijo desanimado porque no cuenta trabajo, ¿qué quieres hacer? Ya se supone que ha habido una cierta maduración en la personalidad, porque he hablado de chavales, chicos, chicas de 23 años, 24 años que vuelven a casa o siguen en casa, pero que están un poco deshortados. Pues es imprescindible. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué objetivo tienes? Pero los padres, Amador, ante esta situación, por ejemplo, que se puede alargar, ¿qué postura tienen que tomar? Es decir, esa típica frase de hasta aquí hemos llegado. Bueno, hay que ver si el chico está activo, está esforzándose, está buscando opciones, nos ha hecho un planteamiento razonable, equilibrado, igual un poco alocado en alguna medida, porque es un chaval de 23 años. Y nosotros ponderaremos, bueno, pues tal, pero mira, quiero hacer esto y para esto tengo que hacer esto otro, en lo personal y en lo profesional. O sea, no hay que solo en lo profesional, porque es un único objetivo y de luego es prioritario el tema profesional, pero también en lo personal. ¿Para este objetivo qué metas intermedias tengo que superar? Pues mira, para esto necesito profundizar en idiomas, en informática, en determinadas herramientas, capacidades, aptitudes, que si no, no pueden, pueden llegar al objetivo final. Eso en primer lugar. Y que eso sea coherente y nosotros enfrentarnos con esas posibles contracciones con mucha comprensión, con mucha mano izquierda, porque claro, ya tiene muchas ideas aunque sean equivocadas y no va a consentir que nosotros ahora digamos que pensemos por él. Por eso, la paciencia es fundamental en todas las etapas, pero en esta también, porque ya son mayores y tratarlos con mucha comprensión, animando, potenciando, lo hemos dicho siempre aquí, educar en positivo. Tus cualidades, tus posibilidades, tus valores, tus virtudes, hay que ponerlas en movimiento. Por lo tanto, ser consciente de que esto se va a producir, comprensión, darle tiempo para reflexionar, no agobiar, no agobiar. Y después, que haga un plan, razonable, y que movilice su energía personal en todos los sentidos, su inteligencia, su voluntad, su ánimo para sacar adelante aquello. Y algo muy importante, mientras tanto, no puede ser un convidado de piedra en la vida familiar, que entra y sale por la puerta y a veces inicia adiós, buenas tardes, no digo que esto sea lo común, tiene que responsabilizarse de tareas que hemos acordado entre todos en la vida doméstica. Tareas, claro, es un miembro más, porque las tareas que hemos repartido entre todos, esa corresponsabilidad familiar, además, eso le dignifica, porque participa en la vida familiar no es un convidado de piedra, no solamente viene a dormir y poco más, sino que debe, oye, pues yo, tu cuarto, la limpieza, lo que sea. lo que sea, esto es fundamental, dignifica su posición también, incluso alguna tarea extra que, bueno, puede compensar porque está viviendo en una casa que nadie le va a echar de su casa, comúnmente esto no es así, ¿no? Pero bueno, ya es adulto, ya es una persona a la que se le puede exigir un plus. ¿Los padres, en ocasiones, pueden ser responsables de esta situación? Bueno, pues es posible que haya una cierta responsabilidad porque decimos que la educación, lo hemos dicho aquí ya muchas veces, que empieza desde que el niño acaba de nacer, a una educación temprana y si te acuerdas, Verónica, hablamos de los cuatro hábitos básicos a niños de cero a tres años, orden, higiene, alimentación, sueño y luego las primeras decisiones con siete o ocho años el uso de la razón, la educación del carácter que es fundamental porque para usar bien la libertad tengo que ser dueño de mí mismo, no puedo estar a merced de mis sentimientos, de mis pasiones, de lo que me gusta, lo que no me gusta, porque entonces me voy dejando llevar por todas estas circunstancias totalmente irracionales, entonces, fundamental, la educación del carácter, es que tiene una persona fuerte en el mejor sentido de lo fuerte, perfecto, ahí podemos conseguir algo, a una persona que no tiene criterio, que se deja llevar, que no tiene un planteamiento concreto de su vida, un proyecto, en nada, pues esto sí que es más preocupante, claro, todo eso es consecuencia de la educación anterior, pero en cualquier caso, imaginémonos ahora con un chico de 24 años, se pueden hacer muchas cosas, hay que, primero, tener confianza en ese chico, nosotros no podemos dirigirnos a un chico en esas circunstancias, o chica, con desconfianza, con recelo, porque son bajas su autoestima, todos hemos dicho que la comunicación es verbal, es gestual, es emocional, y la comunicación es reconocer al otro con la dignidad que tiene, hay que tratarle como es, o mejor, como nos gustaría que fuera, para elevarle, para dignificarle más de la dignidad que ya de hecho tiene, es así, y eso es fundamental, eso es difícil, porque a veces la convivencia con hijos ya mayores en casa, y padres ya mayorcitos, con su propia problemática, pues, genera una serie de comportamientos, ¿no?, en la familia. Pero, esto es ahí, eso es generosidad por parte de los padres y generosidad por parte del hijo. Muy bien dices, ¿no?, ese proyecto personal, ¿no?, y tengo más datos que Amador dirá, bueno, estas estadísticas, los jóvenes españoles dejan el hogar de sus padres en una media de los 28, 29 años y se sitúan así entre los que más tardan de independizarse en la Unión Europea, es decir, un 80%, a mí esto me parece, bueno, de los jóvenes menores de 30 años aún siguen viviendo con sus padres. Claro, es que esto de plantearse el proyecto personal, ¿no?, fíjate. Pues, el proyecto personal para desde esa situación conseguir lo que cualquier persona madura quiere, que es la independencia personal y una de realización afectiva, habitualmente, de pareja, matrimonio, esto es lo común, pero claro, también es el país de la Comunidad Europea, de la Unión Europea con más tasa de paro a nivel general y a nivel juvenil, claro, esto es un reflejo de ese drama social que es el desempleo de tanta gente y especialmente de los más jóvenes. O sea, hay que decir, por eso la urgencia social, la prioridad social de resolver esta situación de una manera urgente, difícil, ya lo sabemos, pero es una consecuencia también, porque ya hemos dicho que mucho tiempo en esa situación hace que la voluntad, la capacidad emocional se vaya aflojando, entra en flacidez, pierde tono, pierde confianza en uno mismo y eso genera una situación que cada vez es más difícilmente reversible. Con eso, mientras uno no tiene actividad profesional, prepárate, fórmate, currículum, sí, currículum y experiencia. Pero otro día oí decir a la responsable de los Erasmus que la preguntaban, dice, ¿no se le parece a usted que habiendo desarrollado mucho el proyecto, el programa Erasmus, cada vez tiene menos financiación? Y decía, bueno, hay gente que solo es capaz de viajar a otro país en primera clase y a un hotel de cuatro estrellas, pero otros son capaces de viajar a un país con una mochila y un saco de dormir. Vamos a ver, esto no es fácil, es complicado, es algo que realmente requiere ajustar muchas cosas, pero quiero, ¿dónde está mi proyecto? ¿Mi comodidad? ¿Dónde sale mi proyecto? No sale, en las condiciones en las que estamos. Tengo que movilizar mi esfuerzo y mi sacrificio, palabra, también muy en desuso, sacrificarse, sí, sacrificarse, en estudio, en trabajo, en condiciones de viajar menos cómodas hasta que yo consiga sacar adelante esta situación. En este contexto en el que estamos es complejo, hay que ser comprensivos con los chicos y chicas que bastante o muy preparados, mejor preparados que muchas generaciones anteriores, como menos en lo académico, se encuentran con una barrera muy infranqueable. Por eso, que se preparen en idiomas, que se preparen en capacidad de interacción con otros contextos, en lo que se dice capacidad de adaptación, de flexibilidad, para eso los erasmus tienen una gran ventaja, porque permiten conocer otros modos de pensar, de vivir, de relacionarse, te hacen más adaptable. Y luego, también se demuestra que los españoles que salen fuera se desembolan perfectamente, muy por encima de la media seguramente. Lo que pasa es que aquí siempre tenemos esa autoestima un poco bajita, y la gente sale muy preparada, muy preparada, y hay gente excelente, muchos jóvenes excelentes, lo más que siempre se destaca lo más difícil. Pues Amador, cada uno que este espacio también sirve para que cada uno en sus casas reflexionen. Gracias de verdad por habernos acompañado una vez más. Muchas gracias, Vérmica.